Bueno señores, y ahora pues quiero que esa cámara se abra para presentar a los invitados que ustedes vieron al principio de este segmento. Aquí está conmigo Anthony Rivera. ¿Cómo estás Anthony? Anthony es un muchacho de 17 años con parálisis cerebral de nacimiento y que además, ¿no? No es de nacimiento. Pues ahora me vas a hacer la historia porque su mamá se llama Sandra Oliveira y eres brasileira, brasileña. Que bien, bienvenida. También recibimos por primera vez al doctor Luigi Valdivieso, quien es psicólogo y también tengo a Oscar Amús, quien es un entrenador de niños con cuidado especial. Correcto. Gracias a todos por estar aquí conmigo. Quiero que me cuentes un poquito de la historia de Anthony. Sí, la historia de Anthony es un relato de Dios porque los doctores dijeron que yo no estaba embarazada, pero yo hablé con Dios y Dios me dio la certeza de que yo estaba embarazada. Yo dije, mismo que las personas digan que no estoy, yo he agredido que estoy embarazada. Ahí fue una lucha muy grande para probar que yo estaba embarazada. Se nació en un parto normal, pero yo fui mirar solamente a las 12 y 15. Él nació a las 6 y 15 y a las 12 y aquí se fue mirar y me describieron un monstruo, un monstruo. Porque dijeron que tenía Pierre-Robin síndrome. Pero yo no vi nada de esto, con la parte pequeña, las orejas más plantadas. Pero ahí se quedó con una semana, hicieron una cirugía, cortó la lengua y colocó un botón aquí. Y después de una semana, se aflojó, hicieron otra cirugía, cortaron la punta de la lengua, colocaron un botón adentro, un punto por afuera. Y de ahí, él estaba bien, ya estaba acá, saliendo al hospital, él tuvo un vómito, la nurse tomó él de mis brazos y colocó él acostado. Y él aspiró toda la leche. Y ahí él tuvo una neumonia y tuvo que hacer un atraco de urgencia. Y ahí veo que tiene la marca La Traquechobía. Pero fíjate, a pesar de todas esas cosas difíciles, Anthony tiene 17 años. Y entiendes todo lo que se te habla. Porque cada vez que te digo algo, enseguida él reacciona. Quiero compartir con mi audiencia algo para que usted tenga una idea sobre los niños especiales y sobre la labor que hacen estos dos caballeros que tengo aquí, justamente con estos niños especiales. Si preguntásemos a la gente qué es el deporte, habría tantas respuestas como personas encuentradas. Para unas, se trata tan solo de un fenómeno social, de una moda que mueve dinero, spots publicitarios o ropa deportiva. Para otros, la vida es inseparable del deporte. No tendría sentido sin él. La actividad física, la masticidad y el deporte forman parte integrante de las actividades educativas y se utilizan como medio de mantenimiento sano del propio cuerpo, haciendo realidad el dicho mente sana en cuerpo sano. El deporte permite a la persona con discapacidad canalizar mejor sus aspiraciones, encontrar su personalidad y superar las posibles dificultades de relación con su entorno, sus amigos o su familia. Para niños como Anthony Oliveira, de 17 años, con necesidades especiales, practicar un deporte ha sido un poco complicado. Sin embargo, es parte de una... Gracias.